Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de pasar a nuestro video. Aknak Nosu y Ben Sussoral, los actores principales de la serie de televisión Trap, dijeron lo siguiente sobre sus personajes. Aken Akinosu, aprende las reglas como un profesional para poder romperlas como un artista. Jim Pablo Picasso Muth es un personaje que aprendió las reglas del juego como un profesional y ahora se propone liberar a su familia y su propia infancia golpeándolos como un artista. Ben Sussoral. Seren creció sin amor, pero realmente admira a su padre. Una niña que siempre se siente obligada a probarse a sí misma para existir en la vida en la que se encuentra y, por lo tanto, cree que se ganará el amor de su padre. Lo que más me impresionó fue que era fuerte, valiente e inteligente, a diferencia de sus otros hermanos, y que tenía un espíritu misericordioso y concienzudo detrás de su apariencia dura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.